... ...van ustedes a oír el concierto en mi bemol para dos pianos y orquesta de Mozart... ...interpretado por... ...Alicia de la Rocha... ...Rosa Sabatés... ...y la Orquesta de Radio Nacional de España en Barcelona... ...bajo la dirección del maestro... ...Rafael Ferrer... ...cuya ejecución tuvo lugar en el Colisión de Barcelona... ...el día 22 de noviembre de 1949... ...Festividad de Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 Segundo tiempo. Andante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!